Flash Informativo Grand Prix Flash ya la recibo de Grand Prix de Motobord de la ciudad de Bucaramanga Motobord especializados en motos nuevas y usadas Exactamente multimarca Y hoy nos acompaña Claudia Solana Claudia, bienvenida a Grand Prix ¿Cómo le va? Mucho gusto Bueno Claudia, vamos a hablar de tres referencias, ¿no? Tres referencias aquí en Motobord de Bucaramanga En la carrera 27 entre calle 33 y calle 34 4 y calle 34 Otro amigo está viviente de Grand Prix Empecemos exactamente con esta referencia, Claudia Bueno, esta es la Kinko, la Gillite Stream Es una motocicleta automática Viene con tablero digital Viene con freno de disco delantero Freno de disco trasero De cilindraje 125 y 4 tiempos Modelo 2014 Y está en un precio muy cómodo De 5 millones 290 mil pesos más papeles ¿Por cuánto se la llevan? Por 5 millones 290 más 440 para pago en efectivo Y si yo la quiero apartar ¿Con cuánto mínimo la me la llevo? Con millón y medio ya la podemos apartar ¿Con millón y medio? Ay, amigos televidentes de Grand Prix Saliste en esa prima Porque vea, esto es para la dama No, muy bonito ese color, ¿no? ¿Qué referencia es, Claudita? Es la Fino 115 Es una motocicleta automática también completamente De cilindraje 115, 4 tiempos Y está en un precio muy especial 3 millones 999 mil pesos más papeles ¿Pero por qué es de segunda? No, completamente nueva ¿Esa es nueva? Sí, señor Ah, listo Bueno, Claudita Y terminamos con la última referencia Y esta es la VWIS Que es la moto del momento Es una motocicleta automática Muy, muy bonita Tiene un costo de 5 millones 500 mil pesos más papeles Ya llegó la VWIS X Que tiene un costo de 5 millones 750 Más 440 para pago en efectivo Claudita Le agradezco por estar en nuestro programa Grand Prix Motobor Una gran empresa Vinculada a nuestro programa La cadena de los motores Y muchas gracias por estar con nosotros Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros Y los invitamos a Motobor Carrera 27 con calle 33 Para que nos visiten Y encuentren una facilidad muy grande Para poder adquirir motocicleta Desde Motobor Desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia Un saludo muy especial con Fernando Corredor Peña Para Grand Prix El Mundo de los Motores En una sola señal ¿Sabes por qué no cambias de canal? Claro que sí Hay una sola razón Aquí te atrapamos En el Mundo de los Motores Grand Prix El Mundo de los Motores En una sola señal